4.500 voluntarios serán apostados desde el jueves al mediodía en carreteras y balnearios para prevenir accidentes durante el azueto de Semana Santa. Claudia Rodríguez está en vivo con nosotros desde la sede de la Defensa Civil y nos tiene más detalles. Claudia. Saludos, muchas gracias. Este lunes a las 5 de la tarde en el Palacio Nacional, la Comisión Nacional de Emergencias a través del COE, ofrecerá los detalles sobre el Operativo Preventivo Semana Santa 2012 y para esto tenemos con nosotros al Director de la Defensa Civil, General Retirado Luis Antonio Luna Paulino. Saludos, General. Nosotros queremos saber los detalles, cuántos voluntarios de la Defensa Civil estarán trabajando en este Operativo Preventivo Semana Santa 2012. Como no, bueno, pues para este operativo, como usted señala, la Defensa Civil tiene preparado unos 8.000 voluntarios, los cuales saldrán ya al inicio unos 4.500 y para el retorno, que es la parte más fuerte de dicho operativo, pues sumaremos esa restante para completar ya esa cifra. Tendremos también habitual, ya habitualmente conocidos los hospitales móviles que se instalarán en las principales avenidas y sobre todo las autopistas del Cibao, las autopistas sur, las autopistas del este y otros serán instalados en Boca Chica. Es decir, que le pedimos a la población que se mantengan atentos a las indicaciones de los organismos de socorro, especialmente la Defensa Civil y cualquier información adicional que necesiten pueden ingresar en Twitter a Defensa Civil Dominicana RD y ahí encontrarán toda la información necesaria con referencia a las playas, a los caminos, a los puestos de socorro y la información de su preferencia. ¿Qué mensaje le da usted a los dominicanos que van a disfrutar del asueto de Semana Santa? Bueno, recordarle a todos los dominicanos y a los residentes en el territorio nacional que van a disfrutar de este periodo de Semana Santa que tradicionalmente es un periodo para recogimiento, para el encuentro familiar, pero además para el esparcimiento tanto en playas, ríos, lugares de diversión sana, pero recordarle que hay un peligro latente que es el alcohol y la velocidad. Mientras conducen con destino a su lugar de preferencia, observar las señales de tránsito, observar las indicaciones de la Defensa Civil y sobre todo tener en cuenta que el viaje debe ser organizado, las personas que los van a acompañar deben de estar en conteste en ese viaje y recordarle también que si hay personas que deben usar medicamentos permanentes, llevar los medicamentos y si hay alguna persona en la triste condición de afectado de alguna discapacidad, tomarlos en cuenta, no olvidarnos que es un asunto humano, es una responsabilidad de los jefes de familia y el discapacitado, el niño y el anciano son personas que necesitan atención permanente por muchas intenciones de divertirnos o de retiros espirituales que vayamos a hacer, el ser humano está primero. La Defensa Civil te lo recuerda y la Defensa Civil te solicita prestarle atención a los que dependen de ti. Muchísimas gracias, es todo lo que tenemos desde la Defensa Civil. Ahora paso contigo al Centro de Noticias.